No te cuento, no te cuento el baño Esto es un baño Esto es un baño Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Tengo que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es valer Tengo trono Mi reina Y nadie Me me comprenda Pero sigo siendo el rey Con la piedra de un camino El Señor de mi destino Te vas a rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Que mi palabra Que mi palabra es la ley No tengo trono Mi reina Y nadie Que me comprenda Que yo sigo siendo el rey